Generación Espontánea es el nombre del programa impulsado desde el Vicerrectorado de Alumnado y Extensión Universitaria de la Politécnica de Valencia, que promueve a más de una veintena de equipos integrados por alumnos que cursan sus estudios en la UPV. Decidimos sacar este programa con carácter institucional, un programa pionero en España, la verdad es que nadie lo tiene, nos lo preguntan muchas otras universidades, nadie lo tiene, con un presupuesto bastante importante para que ellos tengan acceso a material, equipamiento, a viajes y también con un apoyo institucional fuerte. En la Feria Generación Espontánea celebrada en el campus de Vera, los miembros de la comunidad universitaria han podido conocer proyectos tan diversos como el monoplaza que compite en Formula Student. La asociación Ves Valencia, la comunidad Makers UPV o el equipo oficial de rally de esta universidad. Es bastante emocionante y además mola mucho porque hay mucho ambiente, pasas el fin de semana en el rally, estás con otros equipos y está muy bien. Además puedes aprender mucho porque hay equipos profesionales con coches súper preparados, entonces también puedes preguntarle lo que quieras, está súper bien. Ves Valencia es una asociación que está a nivel europeo de estudiantes técnicos, entonces está en las universidades técnicas que lo han fundado, porque cuesta bastante fundar la asociación y permite que los estudiantes se puedan ir tanto de curso como participar en otros eventos que organizamos, como son las competiciones de ingeniería o las ferias de empleo que hacemos en Bruselas. Makers es una comunidad de estudiantes que hacemos salir de las aulas, lo que queremos hacer es hacer cosas, hacer proyectos desde robots, como vamos a hacer ahora competiciones de robots, impresión 3D, hacemos placas 3D, además nos presentamos a un montón de concursos, como puede ser el de Mars UPV, que quedamos en el top 5 mundial, luego Hyperloop que nació a raíz de Makers UPV, bastantes concursos que están relacionados con el CIMBIC, intentamos salir de las aulas y que somos estudiantes y tenemos ganas de hacer cosas. Generación Espontánea ofrece a todos los estudiantes de la UPV una forma distinta de experimentar su paso por la universidad. Es un programa que les ayuda a desarrollar sus cualidades y valores personales, tan valorados hoy en día por los empleadores. Entra muy directamente en consonancia con el programa, el proyecto de formación en competencias transversales, que esta universidad está ahora mismo implementando dentro de todos los programas de todos los títulos. Desde que arrancó el programa, el número de grupos ha ido aumentando. De hecho, este curso académico se han sumado a generación espontánea nuevos proyectos, entre ellos Time Attack UPV, MOUTE y DRS UPV. Vamos a participar en el evento tecnológico que se va a organizar aquí en la UPV, que es Drone Spain World University, en la cual vamos a ponernos a prueba nuestra ingeniería, los diseños y también los pilotos. Decidimos crear un grupo en la Escuela de Caminos, porque no había nada relacionado con generación espontánea en caminos, y decidimos orientarlo hacia la movilidad sostenible. Entonces, por ahora hemos empezado haciendo charlas sobre los temas de movilidad sostenible. Ahora tenemos también unas jornadas para la Semana de la Mujer, y poco a poco iremos creciendo y haciendo más cosas. Somos un equipo de estudiantes de tercero, sobre todo de industriales y de ingeniería eléctrica, aunque también tenemos miembros de diseño y de otras carreras, como topografía. Y lo que estamos haciendo es construir un vehículo. Bueno, hemos partido de la base de un Volkswagen Golf, de segunda mano, y vamos a hibridarlo y a potenciarlo, y bueno, a mejorarlo en otras áreas, como la aerodinámica y, bueno, apartado de dinámico, para correr en el Campeonato de España Time Attack. A poder ser, queríamos empezar la temporada 2018. La feria Generación Espontánea ha reunido innovación y talento, pues todos y cada uno de los equipos de este programa, impulsado por la Universitat Politècnica de València, cuentan con estas dos cualidades que demuestran año tras año, tanto dentro como fuera de las aulas universitarias, a nivel nacional e internacional cosechando grandes éxitos.